Lo que hemos hecho ha sido ir al campo a cortar leña y sobre todo la copa, que es lo esencial para crear la hoguera de San Valero. Pues preparar para subir la copa, descargándolos y aguantar a los indios estos un rato. Muy bien, con mucha alegría y con mucha ilusión. Y la juventud sobre todo, nosotros ya no podemos tener esas pretensiones, pero bueno, colaboramos y todo el apoyo que pueda Mordales, pues hay que tirar para adelante. Es cuando esté toda la hoguera preparada, entonces subiremos un pino arriba y lo colocaremos de pie encima de toda la hoguera. Eso es la copa. Esto es voluntario, ya lo ves. Aquí todo el mundo se ha agarrado a ramas y a colocarlas arriba y ya está. Y luego pues a tirar de las sogas para que suba la copa encima. Siempre ha sido la hoguera, siempre se ha hecho. Y luego se iban con los carros, que agraciaba mucho, más que con los ratores. Iban y se lo pasaban muy bien también. Y las caballerías, que iban con las campanilleras y todos adornados, los machos y todo, y ellos los revestidos, estaba muy bien también. Fin de pasado empezamos jueves troncos, viernes leña y ahora estamos ya con el recubrimiento del pino, la copa, que subiremos ahora a todo el pueblo y hemos almorzado, no hemos bebido nada. Puedes hacer el contorno si quieres. Mide, medirá unos 7-8 metros, por ahí, diámetro, y luego pues hasta arriba es todo leño. Después de los días que llevamos trabajando para hacerla subir y tal, pues ver que en un momento se quema la hoguera y cae la copa, pues no sé, da pena, ¿no? Pero bueno, pero es tradición y es la costumbre de cada año. Entonces, por uno sientes pena, por otro alegría. Los mayores ya sabes que tienen más talento que los jóvenes. O sea, esto será fuego dentro de nada. Ahora es fuego de trabajo en hermandad para crear el símbolo especial de San Valero, que ¿qué es San Valero para Castelnuo? Es el Freddy Mercury de Castelnuo, el Alfa y el Omega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!